Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos a reaccionar a todas las filtraciones que hay hasta la fecha de hoy, de día 10. Así que espero que os gusten un montón, saldrán más filtraciones de cara a estos próximos días y bueno, aquí en el canal las veremos. Bueno, vamos a arrancar con Elite Ace, Elite Nomad, vamos a ver todo lo de estos dos personajes. Increíble que ya estén los Elites filtrados, pero antes quiero mencionaros una cosa y es que ya sabéis que en el canal hago una serie de las mejores jugadas en la plataforma morada. Y cierto es que voy acumulando clips y los voy subiendo. Y bueno, la verdad es que estoy subiendo clips de prácticamente hace como 6 meses o más. Sé que son clips viejos y hay mucha gente que dice, oh mi Willy, pero estos clips son viejos, suben nuevos. Y bueno, he decidido que a partir de las próximas recopilaciones, igual ya tengo alguna subida, pero las siguientes, a partir de entre dos recopilaciones o tres, lo que voy a subir son clips viejos mezclados con nuevos, para que no sea todo clips viejos, clips viejos. Sino que iré poniendo los viejos que todavía no he subido y que quiero subir y luego iré poniendo los nuevos que me voy sacando en los últimos meses y los últimos streams para que no sea todo clips viejos. Espero que os guste mucho la idea porque sí que es verdad que hay mucha gente que me pide mejor clips nuevos que clips viejos, aunque bueno, los viejos también están bastante bien. Así que nada, mencionar eso. Y nada, vamos ahora a reaccionar a Ace Altruist Ego. Creo que este es el primero que va a salir y sin duda alguna es el mejor. Bueno, ahí tenéis la skin, bastante sencilla, tampoco nada del otro mundo. Y bueno, el gadget, dice aquí el Licker, que no lo tiene filtrado como tal, pero que se vería así. O sea, simplemente le pondrán una skin de color y poco más. Imagino que las bandas que salen en los laterales cuando se despliega también tendrán algo de skin. Pero bueno, a grosso modo, esta será la skin del gadget. Y esta es la del personaje, que ya os digo que a mí me parece un poco sencillo, así que ahora que tiene así ese aspecto paramédico mezclado con boina verde. Pero sin más, a mí no me apasiona. Pero bueno, como ahora los élites se pueden tunear, pues no habrá mucho problema si no te gusta una skin élite, porque lo que te tiene que importar es esto, que en este caso es increíble. Voy a poner sonido porque tiene sonido, aunque está mal... Está mal... Bueno, mal sincronizado. Pero bueno, ahí lo veis que se tira, hace una foto, mientras se desliza, explota algo y le devuelve el fuego. Recarga toda pastilla y te saca el dedito. Y te hace el símbolo de energía. ¿Vale? Que me pille la referencia. Cuidado. Entonces, increíble la animación del Iteis, de las más chulas que he visto, junto con la de Glass, yo creo. Y bueno, del tirón. O sea, esto es pasar por caja, en mi caso. Y... Sin más, o sea, tengo unas ganas de verlo. Y luego, esta es el Iteanomad, que la verdad es que me ha parecido mucho más sosa. Dice que no sabe cómo va a ser su gadget todavía, que no está filtrado, y tampoco está filtrada la skin de su Magnum. O sea, que tiene pinta de que esta va a salir después, porque es de la que menos cosas tiene información, el Leaker, en este caso. Entonces, pues se entiende que aún está en desarrollo, así que será la que salga más tarde. Como veis, sale con un libro, cae una especie de cuchilla, rompe la cuerda, se frena, y queda ahí, es como una especie de Nomad aventurera. Está guay que hayan vuelto... Bueno, aquí están las skins, para que las veáis, que son feas como ellas solas, la verdad. Las de Madrid son feas, y es que son feas las dos. Pero feas, feas, eh, las skins. Espero que no sean así. Pero bueno, lo iríamos viendo. Como ahora, porque esto tiene pinta de que lo ha sacado de... ¿Sabéis cuando elegís personaje que le podéis dar al espacio cuando estáis cargando, que se ven las skins? Pues parece que las has sacado de ahí, que ahora se ven cuando estás cargando las skins en el arma, que eso está muy chulo. Y la verdad es que... O sea... No sé, a mí esta Nomad me parece un poco sencilla, un poco cutrilla, la verdad. Sí que la verdad es que lo he dicho, que mola que hayan vuelto a los élites clásicos, nada de hacer colaboraciones extrañas. Y bueno, pues sin más, a ver, yo qué sé. La animación está guay, la de Nomad. Las dos animaciones están muy bien. La de Isla, lo que pasa es que está muy guapa. Y la Nomad está, pues bueno, luego lo de siempre. Como ahora se pueden tunear las imágenes, por así decirlo, los personajes, pues da un poco igual lo feos que sean los élites, porque lo que tendría que importar, ya os digo, que es la animación. Pero bueno, vamos a estar ya de élites, vamos ahora con todas las filtraciones de skins y de cosas. Bueno, pasamos ahora con uno de los leaks que yo personalmente estoy deseando, o que salga ya. ¿Hay mucha gente que dice que no o que no? Sí, o sea, la respuesta es sí. Y es este pedazo de leak de warm-up que veis aquí. Duolo por equipos. Lo filtré la season pasada. Ya os dije que iba a haber un duelo por equipos, porque me pasaron unas filtraciones que mostraban que iba a haber duelo por equipos. Pero ahora se hace todavía más sólido, porque como podéis ver, está aquí. Pone que está deshabilitado. Team Deadmatch, que lo pone aquí. Se juega a estos tres mapas, pero no creo porque pone in. O sea, pone que están como añadidos. Pero ya debe de haber una pool previa que imagino que serán todos los mapas del juego. Supongo que sería lo lógico, que sean todos los mapas del juego. Y aquí veis las normas. El equipo con más eliminaciones gana, como el Sword Fright. Hay respawn. No hay gadgets. O sea, perdón, todos tienen los mismos gadgets, que imagino que serán granadas y flashes o algo así. Y no hay habilidades. Todo el mundo tiene todos los personajes y todo el mundo puede repetir. Si quieren jugar 5 Oryx contra 5 Llanas, se puede, porque no hay habilidades. Así que ahí lo tenéis. Filtración de posiblemente el modo más guay que va a haber en Rainbow Six. Y es un duelo por equipos, por fin. Que para calentar va a estar genial, para farmear va a estar genial. Tengo muchas ganas de que salga este modo. De verdad os lo digo. Luego ahora vamos a hablar un poquito de los cambios. Para ello me refiero a rainbowsix.es. Ya sabéis, podéis seguir. Este chico es un máquina. Chicos, no sé. Nunca sé quién hay detrás de esto. Pero bueno, es un máquina. Vale, quien sea. Voy a hacer un mini resumen porque en el vídeo del otro día ya hablé de esto. Pero bueno, voy a decir las cosas que no mencionaba. Y es que la cámara antigua las ahora va a poder rotar y va a disparar una carga PEM que ya se filtró hace mucho. Lo que va a hacer que pues pueda desactivar thermites, drones, etcétera, etcétera. O mazazos aéreos, claymores, lo que sea. Luego va a haber un contador de drones cuando se rompan. Eso lo habréis visto. Bueno, mañana posiblemente suba una partida en el TS para que lo veáis. Pero bueno, va a haber un contador de drones que se sumará siempre y cuando rompamos un drone y no sea el de Twitch, sea un drone que esté desactivado por un mute o sea un drone que hayan roto los atacantes. Vale. Luego lo que ya mencioné van a haber colores diferentes para los equipos que irán aumentando la paleta. Finca ahora se puede curar y no quita el recoil. La finca no quita el recoil. Simplemente se puede curar ella misma pero no quita el recoil y luego su habilidad pasa de 10 a 20 segundos cada carga que puedas usar. De intervalo, vaya. Luego lo de las cámaras en el exterior que todas se anulan a los 10 segundos y la de Echo y Mousie también. Aumentan a 10 segundos que pueden estar en el exterior. Eso está guay porque con Mousie ahora puedes hacer con el drone de Twitch si lo capturas puedes hacer más fácil. Los compañeros van a poder manejar el mal de ojo de maestro si no está usando la cámara y los atacantes si hackean con Dokkaevi también van a poder usarla pero van solo para mirar no para disparar. Pues bien que esté ahí solo para mirar. Ya sabéis que actualmente no podéis moverlo. El asa angulada es un 20% inferior a la hora de apuntar es decir que apunta más lento. Este cambio es bastante potente habrá que tenerlo en cuenta. Y luego el recoil esto es para consolas ¿vale? Para PC no. Pero se ha reducido el recoil horizontal es decir de lado a lado de el fusil de Jagger la R4C de Ash el arma de fusil de Vigil el fusil de Zofia el AK de Ace y bueno supongo que también el de Fuce la SMG de Warden Echo e Ivana y la P10 Ronnie y luego la de Alibi. O sea que los de consola pues tenéis un pequeño buff en la hora de manejar recoils lo cual a los que juegan con teclado y ratón en consola les va a venir estupendo ¿verdad chavales? Bueno pase de batalla consigue puntos adicionales cuando ganes cualquier partida en PvP en 24 horas desde la primera partida que hayas jugado. Bueno pues ahí lo tenéis. Los multiplicadores te darán ahora un 30% adicional y un 10% adicional para tus compañeros y un 30% más para todo el equipo si tenéis al menos 3 multiplicadores activos hasta un máximo de 100%. Ojo cuidado con esto. Y otros se han aplicado cambios a la interfaz del usuario para que el indicador de granada resulte más fiable. Gracias. En caso de inactividad durante la fase de planificación se seleccionará un agente de acuerdo con las estadísticas personales del jugador. Gracias. Gracias. Ya no más blitz y guarden en random pick. Ahora aparecerá una notificación cuando haya una partida de eSports en marcha. Nuevo aspecto visual de los paquetes alfa en caso de haber eSports packs duplicados se dará al jugador puntos del pase de batalla. Me cago en muertos. Yo lo que quería era el dinero. Pero bueno. Se ha eliminado el modo de cambio de disparo de las armas pero la función ahora llamada cambiar modo de habilidad se ha mantenido para agentes con habilidades únicas con diferentes modos. Por ejemplo Zofia o Capitão. Eso está feo porque yo tengo una carta que personalmente modifica eso. Pero bueno. Ahí están todos los nerfs y buffs para que veáis. Y esto habrán cambios todavía de cara al lanzamiento de la Season pero cuando salga la Season dentro de un mes haré otro vídeo ya recopilando todo lo que de verdad sale y lo que no sale. Bueno. Kaif y Monty van a tener Elite la Season siguiente. Eso por aquí. Pero bueno. Esto muchas veces solo suele ser uno de los dos porque la Season pasada no dijeron nada de que Nomad fuese a tener Elite y ha tenido Elite. O sea que esto podría estar mal pero bueno. Es ahí un leak que existe. Y luego pasamos a ver skins a ver skins a tope de Power ¿Vale? Esta de Battle Pass de Monty guapísima ¿Ok? Que sepáis que bueno que todo esto muchas de estas van a estar en el Battle Pass esta de Battle Pass para Warden ¿Vale? Esta seguramente de Battle Pass para Melusin esta que tiene pinta de que va a ser de pago para Thorn dicen que esta es de Rick y Morty pero yo no sé he visto la serie y no me acuerdo de esto o sea que pero bueno pero dicen que esta es de Rick y Morty esta de Echo que tiene pinta de ser del Battle Pass pero igual es de pago ¿Vale? Esta que no sé podría ser de Alpha Pack esta que seguramente sea de Battle Pass o del evento del Invitational ¿Vale? Porque recordad que este evento va a ser Invitational ahora hablaremos del evento que no está filtrado pero yo os voy a decir de que va es que os lo voy a contar todo en este vídeo Skin de Vigiri que también tiene pinta de que va a ser de pago por la calidad de la skin pero bueno ya lo veremos más adelante esto que es del Invitational casi seguro brutal seguramente de Battle Pass muy guapa esta de Frost esta parece que va a ser la que te dan en Navidad recordad que os dan unos Alpha Packs navideños y si tenéis que regalan un agente perdón y si tenéis todos los agentes os dan una skin y yo creo que esta va a ser la skin que van a dar en el Alpha Pack navideño ¿Vale? Esta es de Battle Pass es Caveira por si no lo ubicáis ¿Vale? Caveira de Battle Pass 100% confirmado que es de Battle Pass ¿Ok? esta será seguramente del evento finca y smoke del evento por los colores y demás tiene que ser del evento obviamente están sin pulir ¿Vale? no se va a ver tan pixelados son skins que todavía se están puliendo castle para el evento como siempre a castle poniendo skins feas pulse del evento muy feas las del evento bastante bastante feas y luego por aquí tenemos y luego por aquí tenemos un fuze bastante majo bueno pues esto que parece que es de navidad evento ok dokaidi bastante maja parece de Battle Pass esa doka tenemos por aquí un sledge del evento estas vuelven las skins de Ricky Morty es verdad por cierto por ahí decían que a lo mejor también volvían las skins del invitational pasado ¿Vale? o sea que eso también tenedlo en cuenta skin de de termite de las moscas los guardianes estos de Ricky Morty muy guapa ahí la tenemos me paso bueno un Monty de Battle Pass Twitch seguramente de bueno pone Predator en el pechito este igual es algún tipo de colaboración no tengo ni idea bueno una Twitch ahí de Predator el Elite Ace que ya lo hemos visto Elite Nomad que ya lo hemos visto skin de Ricky Morty de los ¿Cómo se llamaba? los Misics creo que se llama no me acuerdo ahora bueno bastante graciosa la skin lo que no sé es porque hacen esto porque le ponen un Elite Ace y una skin de pago también en plan ¿Por qué le ponéis dos skins de pago al mismo personaje? repartidlo joder poned de esta esquina yo que sé ¿Quién más tiene capucha? ¿A Vigil? no porque Vigil también va a tener un Elite ahora dentro de poco yo que sé alguien más bueno furros para que estéis felices dos furros con Osa a los que les da ese rollo esta ya se filtró esta ya son viejas ¿no? ah bueno esta que también se tiene que todavía publicar esta seguramente sea de pago estas son viejas todas sí estas ya son viejas ¿vale? estas son todas las skins de momento filtradas de personajes pero es verdad que aún tengo más por aquí tenemos también el Rework de Goyo Rework de Goyo que todavía no llega pero que aquí ya nos muestran un poquito cómo va a ser filtrado obviamente trampas que ya se dijo hasta 5 no hasta 4 perdón 4 escudos bueno 4 escudos 4 trampas que cuando los disparas explotan y dejan un fuego bastante amplio ¿vale? esto está sujeto a muchos cambios simplemente para que veáis un poco cuál va a ser la idea pero ahí lo tenéis fijaos a la distancia que llega al fuego o sea es bastante grande este sería el nuevo Goyo ¿vale? que está pendiente de Rework así que bueno que lo sepáis que dijeron de hecho en las notas del parche han dicho que están pensando en eso en cómo hacerlo bla 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 pero bueno que sepáis que Goyo va a funcionar más o menos así luego skins que bueno esto se ve chiquitito pero es lo que hay ¿vale? skins de accesorios nuevas aquí podemos ver nuevas esta de aquí que va a ser imagino que la del invitational la de los alpha packs que tengo en el invitational esta que no sé cuál es esta que tampoco sé cuál es a ver recordad yo creo bueno tengo tengo todas menos una skin que todavía me falta por conseguir pero la conseguiré a lo largo de estos días recordad que yo tengo todas las skins de attachments entonces yo más o menos sé cuáles son las nuevas esta es nueva esta es nueva esta es nueva esta es nueva y esta es nueva ¿vale? el resto todas se pueden conseguir bueno perdón y estas pero ahora las vemos ¿vale? entonces 5 skins de attachment nuevas me parece muchísimo para una season pero es que esto no acaba aquí porque encima luego tenemos skin blanca skin azul skin turquesa skin marrón skin morada completa rosa esto es un poco raro yo no sé si esto es una filtración real o qué pero parece que van a poner attachment skins de todos los colores y estas yo no sé si van a ser de pago estas igual se pueden conseguir gratis no tengo ni idea pero bueno ahí están curioso cuanto menos y bueno cuanto más attachment skins haya mucho mejor porque la verdad es que a mí me parece algo súper bonito y tened en cuenta que esta season salen las skins 3D lo que implica que este tipo de attachments seguramente también modifiquen otro tipo de partes del arma así que también es bastante probable que todo el tema de personalización sea un mega plus esta season mirad aquí tenemos por ejemplo una skin de la R4C con el attachment blanco ¿vale? el blanco está claro que va a salir porque más claro que esto imposible así que ahí lo tenéis por si no tenéis el plateado que salió hace poquito pues tenéis aquí el blanco luego esto es muy interesante y es el evento ¿vale? el evento de navidad a ver yo es que estoy un poco rayado porque esta season debería haber evento del Six Invitational y un evento además de navidad o sea van a haber como dos eventos entonces yo os cuento hace como tres años de bueno dos años en el año cuatro o tres no me acuerdo por ahí más o menos hubo un evento que iba a haber en Rainbow Six que se canceló que se filtró hace mucho que era una pelea de bolas de nieve que se hacía en base de Hereford los más veteranos a lo mejor se acuerdan de aquel vídeo que reaccioné a la batalla de bolas de nieve que había estaban mega escasos en plan estaba como muy en esqueleto en el vídeo y bueno por lo que ahora parece yo me juego la mano a que a lo largo de estos días se va a filtrar el evento porque obviamente estas cosas se filtran pero yo me juego la mano a que el evento va a ser una pelea de bolas de nieve porque los sobres se llaman Snow Brawl Collection o sea que más claro agua y hubo una filtración hace mucho de una pelea de bolas de nieve entonces yo me creo que hayan recogido eso que habían hecho los programadores y que ahora lo veían a lanzar bien así que me apuesto un huevo a que va a ser una pelea de bolas de nieve en base de Hereford y si no es en base de Hereford va a ser en Café Domstoyeski o en Chalet casi seguro pondría vamos mi mano en el fuego así que bueno ahí tenéis como van a ser los alfapacks y luego ah bueno la imagen el concept art del battle pass que ahí tenéis a Caveira a Mozzi este no sé quién es y este tampoco sé quién es parece que es Zorn pero yo que sé ahí lo tenéis y luego ya que estamos aquí skins las tenemos que ver en chiquitito a ver si puedo meter zoom bueno mira puedo meter ahí un poquito de zoom para que las veáis mejor skins que van a salir para la K muy bonita además como como tiene el cañón y tal me gusta mucho esta va a tener muy buen juego esta la skin más bonita hasta la fecha yo diría de la UCI de Zorn una pena que Zorn sea un personaje de mierda y si no me creéis pues dentro de poco subir una partida jugando en el TS para que veáis que Zorn es una patata más vale que la bufé porque es muy mala gente pero bueno la skin tremenda otra de Six Invitational para Zorn bueno esta pues esta increíble skin esta que es de las T3D para Sledge seguramente esta venga en el battle pass casi seguro así que o bueno puede que en el Invitational por los colores podría ser del Invy pero a saber ahí está muy guapa bueno Six Invitational 2022 Striker se llama pues será del Invy casi seguro o sea que esta skin es posible que la podáis conseguir con chapas amarillas ir ahorrando skin seguramente del evento de navidad del cascanueces para back antes hemos visto su skin completa la de Vigil de fuego que también hemos visto antes su skin completa es esta la R4C que hemos mostrado antes la de Ashe de navidad que bueno pues está bien otra más de navidad para Ashe una para Frost que pues ok ahí está otra para Frost que pues ok ahí está ahí los imágenes no se ven muy bien pero hay unas caricaturas de Frost y de Valky pues bueno está graciosa pero sin más es que Frost tiene un arma que casi no tiene superficie entonces para hacer una skin pues solo haces una 3D o complicado Invictus Gaming por ahí Render Games por aquí skin para la Ivana de Six Invitational y ropa de la Ivana para Six Invitational si queréis verla más en detalle lo pausáis el vídeo yo lo voy pasando porque es que un poco meh sinceramente skin por aquí en 3D también para Mozi muy guapa skin seguramente de drops de Knock vale y creo que esto ya es toda la si esto ya es todo ya he acabado con esto madre mía es que tenía tantas cosas que enseñaros esta es la última skin que os quería enseñar espero que os haya gustado mucho el vídeo he intentado recopilar toda la info en un vídeo como siempre ya sabéis que me gusta hacerlo todo en un vídeo no en 80 y lo dicho si se filtran más cositas estos días pues no os preocupéis que las subiré al canal modificaré las recopilaciones de clips como os he dicho y nada espero que os gusten mucho todos los vídeos que lo apoyéis como siempre y nos vemos esta noche en el YouTube morado o mañana aquí un besote y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo